La Isla de Java ¿Qué tal marea baja? Indecisa me infartas Yo en marea alta Ella, mi duda y confiada No me da la pasada A la anterior maldice Odio los hombres, me dice Es rica, dulce, liviana Temo que se vuelva lesbiana En su oleaje me mareo En mi playa la peleo A toda costa la deseo En su oleaje me mareo A toda costa la deseo Ella perdió la esperanza Cree que soy un chanta ¿Qué culpa tengo? Soy otro Soy mejor que ese potro Dame una noche contigo Mi lengua en tu ombligo Sería hasta tu esclavo Póneme candado Un clavo saca otro clavo Sería hasta tu esclavo Un clavo saca otro clavo Tu corazón destrozado No vea este pelado Clamando por tu pasión Aún sostengo la ilusión De ir piel adentro Explorando tu filo dentro Obsesionado contigo Obsesionado contigo Bebo, tomo y obligo Regálame tu golpillo Obsesionado contigo Bebo, tomo y obligo Hadas en mar de dudas Rezo por ti a Buda Ya sé que estás dañada Te reparo en mi almohada Ya eres madurita Prueba mi frutita Córtala con tus dudas Te seré fiel Lo juro por Judas Córtala con tus dudas Te seré fiel Lo juro por Judas Ella quedó dañada Bueno